Música Serie 6 Camino a Casa Hola hermanos y hermanas Mi nombre es Magdalena Herrera Asisto a esta parroquia desde el 2006 He ayudado en diferentes ministerios Entre ellos el ministerio de Eucaristía Y ahora en Emaús Mujeres Estamos siguiendo el tema Camino a Casa Quiero hacer hincapié en esta frase tan llena de esperanza Camino a Casa Podemos decir que esta es la temporada La que nos recuerda que después de los tiempos permitidos por Dios Digamos finalmente Camino a Casa Y ahora que estamos viviendo la cuaresma Siguiendo las prácticas de la iglesia El viacrucis, la abstinencia y obras de caridad También tenemos los ritos de iniciación cristiana Que fue y es el periodo final de preparación para que se conviertan en nuevos cristianos católicos Nuestros hermanos que recientemente se preparan También nosotros estamos en ellos renovando nuestro viaje a casa Cada uno Hacemos una pausa para examinar nuestro corazón Nuestra mente Y nuestra forma de vivir diariamente Fortaleciendo nuestro espíritu Y compromiso En este camino Antes de celebrar la resurrección de Jesús El domingo de Pascua La primera semana de cuaresma Pedimos misericordia Iniciamos rogando a Dios Que tenga misericordia de nosotros Y humildemente Admitimos que necesitamos la ayuda de Dios Para no desviarnos del camino Solo Dios puede liberarnos Con su infinita misericordia y gracia La segunda semana de cuaresma La transfiguración de Jesús Se nos invita a transformación y renovación del espíritu Todos los días pedimos misericordia al Señor Porque hemos pecado Él nos perdona y nos invita a ser santos Tercera semana de cuaresma Danos agua viva El tercer domingo de cuaresma Se nos invita a fortalecer nuestra fe Los últimos tres domingos de cuaresma Nos traen tres de las mejores historias de la Biblia Que nos muestran el camino a casa Son tres historias de encuentros personales Para enseñarnos a buscar la purificación Para los que ingresan a la iglesia Y también para nosotros En este evangelio Jesús se encuentra con la mujer samaritana Con quien según las normas sociales Con la que ni siquiera debería estar hablando Que se siente ella Es irredimible No para Jesús Que habla de agua viva Que trae al mundo Muy superior al agua que apaga la sed corporal Ella regresa y dice Él me ha dicho todo lo que soy Porque con la humildad No hay ningún lugar Para esconderse del amor Y de la misericordia de Dios Les quiero comentar Algunas de mis experiencias Que he tenido Sobre todo En este evangelio Que me ha gustado siempre ¿Por qué? Porque personalmente Me ha llenado el corazón Porque he sentido Que una vez Que yo estaba a punto De retirarme de todo esto Yo ya no quería regresar A tener compromisos con la iglesia Pero me acordé Que Jesús te da agua viva Y esta agua viva Yo la volví a probar Por eso hermanos y hermanas Cuando ustedes se sientan Con ganas de retirarse No lo hagan Dios está llamándonos Yo he sentido Que a pesar de mis años Nuestro Señor Me ha llamado Insistentemente He tenido pruebas Con mis hijos Que siendo ellos Tan enérgicos Con sus hijos También Yo he tenido Más valor De decirles Hagan esto Para ellos Y nuestro Señor Verdaderamente Me ha ayudado Ese es Mi testimonio Estoy agradecida A nuestro Señor Más valor 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 Gracias por ver el video.